Hola, ¿qué tal? En esta vida no hay como tener un fin, un ideal, un sueño, perseguirlo y pensar que toda tu vida va a girar en torno a ello. Esto es lo que le ocurre a nuestra querida y deliciosa señora Harris en este entretenido y divertido libro de Pueblo Galico. Flores para la señora Harris, una adorable señora de la limpieza londinense que un día descubre que su fin en la vida será conseguir un dior. Y a través de sus peripencias descubrimos que lo que puede ser sutil y algo banal tiene mucha, mucha miga. Flores para la señora Harris. En Alba. Adiós. 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 Gracias por ver el video